Patetón Al filo de la ronda Como un broche Y aquel buzón Carbín Y aquel fondín Donde soraba el tato Su rubio amor Mejado Que mojaba Con bombín ¿Dónde estará Vía Rabel ¿Quién Se robó Mi vidiés ¿En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pise Malepos Que ya no son Bajo tu cielo De rasos De las noches Un pedazo De mi corazón Paredón Tinta roja En el gris De la ser Por botón De mi sangre Infeliz Que vertía En el balcón De aquel balcón Que la escondía Yo no sé Si fue el negro De mis penas O fue el rojo De tu sangre Mi sanguería Porque se fue Y se fue De las del carmín Y el grisón De inglejado ¿Dónde lloraba Sus nostalgías De este pompín? ¿Dónde estará Pierrabel? ¿Quién se robó Viní 10? ¿En qué rincón Luna mía Volques Como entonces Tu clara alegría Veredas Que yo pise Malepos Que ya no son Bajo tu cielo De rasos De las noches Un pedazo De mi corazón